Hoy es un día hermoso para nosotros por tenerlos acá. Saludo con muchísimo cariño a mi querida amiga Socorro Vargas. Si no fuera por la lucha de SOMO y la de muchos de ustedes, hoy no estaríamos iluminando esta casa. Alguien tiene que abrir el camino. Alguien tiene que abrir el camino. Y señor diputado, ese camino siempre lo abre algo más importante que la política pública y hasta todavía más importante que la bandera nacional. Y se llama el amor. Una detección temprana del aspecto autista es fundamental. Y esa detección temprana siempre tiene que estar acompañada de humanidad. Porque si hay algo que uno tiene cuando le dan un diagnóstico, el miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo no nos deja funcionar. El amor nos hace vencer. Pero siempre nos da miedo porque no sabemos cómo va a ser ese futuro. Y no sabemos qué tenemos que hacer nosotras como madres de familia para sacar ese chiquito o esa chiquita adelante. Y nos da miedo porque la ignorancia produce miedo. Si tuviéramos la información, no tendríamos el temor a ejercer la maternidad tal cual. Y es ahí en donde necesitamos ese acompañamiento. Pero hay que pasar del discurso a los hechos. Hay que pasar de una bella luz que nos ilumine y nos ponga en el tapete mundial porque Costa Rica de nuevo hizo algo en favor de las personas del espectro autista. Hay que pasar a que la mamá que tenga un diagnóstico mañana pueda mirar en nosotros una historia de éxito y no una historia de orden. ¡Gracias! ¡Gracias!